Amados hermanos, tercer día al interior de la carpintería de San José. Espero que en este tercer día tú vayas caminando ya al interior para que te dejes pulir, para que te dejes sanar, para que te dejes restaurar. En este tercer día, San José nos invita a abrazarle, a seguir como él sus pasos, sus pasos de obediencia, sus pasos de sí, sus pasos a pesar de la duda. Por eso te hablo a ti hoy que te conectas a este tercer día. Te hablo a ti para decirte, hey ven, sigamos caminando, dejémonos tomar por San José en el interior, para que él nos lleve a la presencia de su Hijo Jesús. Nos reunimos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Dios Todopoderoso que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención al fiel custodio San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un gran corazón, puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María con inmenso amor y total dedicación, como lo hizo este glorioso patriarca, y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo María estaba comprometida en matrimonio con José, y antes de empezar a vivir juntos, se encontró esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, que era justo y que no quería denunciarla, resolvió abandonarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no temas tomar contigo a María, tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Ved que una virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Despertó José del sueño e hizo como que el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a su esposa y sin haber estado juntos, dio ella a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy quiero que nos centremos en una situación puntual de San José. Las preocupaciones y angustias de San José. Mira, tú y yo tenemos muchas preocupaciones. Tú y yo a diario tenemos muchas angustias. Pero la pregunta es sencilla. Tú y yo dejamos que el Señor nos hable. Tú y yo dejamos que sea el Señor quien dirija nuestras vidas en estas angustias. Piensa en San José. Una mujer en embarazo. Él no había estado con ella. Piensa hoy. Hoy que es lo más fácil. Huir. Negar. Simplemente culpar de todo a esta mujer. Y San José pensó repudiarla en secreto. Miren, nosotros donde hoy en día tanto nos afecta a las redes. La vida de tu vecino la conoces por las redes sociales. Todo es público. San José en secreto, en silencio. Dejó que ese silencio mantuviera la calma a pesar de esta angustia. Y en la calma, en la noche, el Señor reveló en sueños. Que era un mandato de Él. Que era su amor a través del Espíritu Santo en la Virgen María. Yo te quiero invitar para que en este momento, tú puedas cerrar tus ojos donde te encuentres. Y pienses en tus angustias. Pienses en el caos que traes hoy a esta novena. Señor, háblale al Señor. Dile, Señor, regálame la calma. Señor, regálame la prudencia para esperar. Yo quiero seguirte. Señor, a pesar de lo grande que se vea la situación que me atormenta. Señor, quiero guardar silencio. Quiero esperar. Señor, háblame. Señor, muéstrame qué camino seguir. Señor, muéstrame cómo puedo solucionar este conflicto. Hoy, hoy me abrazo a San José. Hoy, en prudencia, espero tu respuesta, Señor. Señor, bendito eres, Señor. Consideración para el tercer día. A José, como padre adoptivo, correspondió el honor de ponerle el nombre a Jesús a los ocho días de haber nacido. José es el santo del silencio. En la Biblia, todos los personajes hablan menos José, del cual no se conserva ni una sola palabra. Claro está que Él no era de esas personas demasiado calladas, cuyo trato se vuelve antipático. Pero sí la Biblia no nos trae ni una sola palabra de Él. Puede ser una invitación a imitarlo en guardar más silencio. Una oración más antigua era colocada en la estatua de San José y decía, ¡Oh, San José, patrono de la vida interior, enséñanos a orar, a sufrir y a callar! Cuando dos novios decían casarse, habían unos meses antes un compromiso de no casarse con ningún otro. Y así el novio podría ir preparando el mobiliario y la novia, iba alistando todo lo que en el hogar se podía necesitar. Ese compromiso era obligatorio. Pero cuando María vuelve de estar tres meses ayudando a su prima Isabel en el nacimiento de San Juan el Bautista, José nota que ella va a tener un hijo y los dos no habían estado juntos. Pensó que quizá por allá ella se había casado con otro. Podía denunciarla, pero se propuso a no juzgarla ni a condenarla. Y además, él sabía que esa mujer era extraordinariamente santa. Así que dispuso más bien a desaparecer del pueblo e irse para otra parte. Pero pidió a Dios que lo iluminara y aguardó un poco sin tomar ninguna decisión precipitada. Y su oración y su prudencia obtuvieron que el ángel viniera y que le comunicara el secreto de aquel milagro. Y así se libró de tomar una resolución perjudicial. Y el evangelio dice que él no denunciara a María, ni juzgarla, ni condenarla, se debió a que José era justo. O sea, un hombre muy santo. Cuando el libro sagrado dice que un hombre es justo, significa que tiene alto grado de santidad. Qué bonito, hermanos, que una de las gracias que nosotros hoy pudiéramos pedir fuera la gracia de guardar silencio. Yo estoy seguro que si tú te pones a pensar un poco en tu vida, en tu día a día, muchos de los problemas que tú y yo tenemos nacen de aquí. Porque desconectamos nuestra mente y nuestros labios. Porque respondemos con rabia a una ofensa. No guardamos silencio y esperamos. Qué bonito hoy mirar a San José. Tenía todas las posibilidades de denunciar a María, de hacerla apedrear. A simple vista, María le había faltado. A simple vista, algo fallaba. ¿Qué harías tú? ¿Qué habría pasado si en vez de San José estuviésemos tú y yo? María seguramente estaría apedreada. María seguramente estaría sufriendo de sus dolores a causa de nuestra. Por eso hoy, pidámosle al Señor que el silencio, que la prudencia gobierne nuestra vida. Himno. Tu nombre, con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar, la balbucea al niño, que apenas nace al mundo, y el pobre moribundo la invoca al expirar. Responde conmigo. Gloria a ti, oh José venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo esposo, de la iglesia de Dios, protector. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oh, protector dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por piedad, concédeme paciencia en el sufrir y que a la muerte plácido logre volar a ti. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh San José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oración a San José Oh, Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño y a la Virgen María que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en la tierra y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene para el bien de nuestra alma, te pedimos las siguientes gracias. Con tus ojos cerrados, pídele al Señor esa gracia de la prudencia, del silencio. Pídele también la gracia al Señor de saber entregarle a Él nuestros sufrimientos, de saber confiarle a Él nuestros dolores, de saber esperar respuestas de Él, no buscar todo con afanes, explosivos, inmediatistas. ¿Cuántos hermanos llegarán a esta novena con la necesidad inmediata de un milagro? Pero también cuánto amor, cuánta ternura tiene el Señor para dar y tal vez está diciendo, espera, para, déjame darte más que ese milagro que pides, déjame darte más que esa sanación, déjame darte una conversión definitiva, déjame darte palabras contundentes para evangelizar a los tuyos, déjame guiarte. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Oh, protector nuestro, poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiéndeme también ahora y defiende a los creyentes y especialmente a quienes somos devotos de los ataques de los enemigos del alma y de toda desgracia. Extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros, a fin de que a ejemplo tuyo y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte, obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo, Jesucristo, y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de expirar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora y especialmente en las últimas horas de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digamos juntos Jesús, José y María Jesús, José y María os doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María asistidme en mi última agonía Jesús, José y María expire en vuestros brazos y en paz el alma mía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén recuerda primer día le dijimos al Señor que le entregábamos nuestra historia que por favor viniera a nuestra vida a cambiar a llevarse a renovar nuestra historia en el segundo día le decíamos al Señor que le dábamos gracias por la anunciación de la salvación también para nosotros y hoy como San José le pedimos al Señor la prudencia la prudencia para actuar la prudencia para esperar el silencio deja que el Señor en este caminar nos vaya transformando y vaya siendo de nosotros nuevos hijos más parecidos a San José los amamos mucho los espero mañana cuarto día y el